La mirada del otro desde la perspectiva de su novela, El Conquistador. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. Bueno, la idea es tratar de pensar un poco, voy a pensar en voz alta, cómo los escritores nos encontramos con las historias que plasmamos en los libros. Y es un proceso interesante cómo un autor llega a encontrarse con una historia y cómo los autores en general somos nosotros mismos un eslabón entre dos textos, un eslabón entre dos autores. Yo escribí hace varios años ya mi primera novela que se llamó El anatomista. Yo por entonces era un autor inédito, con la verdad bastante pocas esperanzas de ver mi obra publicada. Entonces a instancias de mis amigos me presenté a todos los concursos literarios que había en ese momento, concursos de novela. Me presenté al concurso Planeta y al concurso Fortabat. Y bueno, para mi sorpresa me entero que estaba finalista del premio Planeta, pero al día siguiente me informan que había ganado el premio Fortabat. Y el jurado de la Fundación Fortabat había elegido por unanimidad el anatomista, pero la señora Fortabat, que era la dueña de la pelota, por así decirlo, decidió no darme el premio. Y publicó una solicitada en todos los diarios diciendo que, palabras textuales, el anatomista no contribuye a exaltar los valores más altos del espíritu humano. Cosa que siempre supe. Pasa que como eso no estaban las bases, no creía que había que exaltar los más altos valores del espíritu humano y no creo que esa sea la función de la literatura tampoco. Bueno, yo durante mucho tiempo tuve la incómoda certidumbre de que le debía un favor a la señora Fortabat, porque claro, ese rechazo, ese repudio, generó un efecto publicitario para mí completamente inesperado. Cuando salió el libro, la editorial puso una faja que decía premio Fortabat, comillas, el anatomista no contribuye a exaltar los valores más altos del espíritu humano, cierra comillas, Amalia Lacrosa de Fortabat. Y esa faja, digamos, fue un recurso publicitario interesante, pero yo tenía esta impresión de que le debía un favor a la señora Fortabat. Por suerte, al poco tiempo el libro fue traducido a varios idiomas, tuve el privilegio de conocer lugares que no soñaba estar presentando un libro, el libro se publicó en Finlandia, Noruega, Suecia, en Rusia, salió en Japón, en China, y en casi todos los lugares tuve la oportunidad de presentarlo. Pero hubo una presentación que me resultó reveladora. El anatomista, cuento rápidamente, es una historia que transcurre en el Renacimiento, y el protagonista es un señor que se llamaba, y existió, un médico del Renacimiento, se llamaba Mateo Colón, y llamándose Colón, siendo tocayo de Cristóbal, se atribuye otro descubrimiento. Él dice ser el descubrimiento del órgano del placer femenino. A mí me pareció increíble que el clítor estuviese un descubridor, pero además que el tipo se llamara Colón, me parecía increíble. Digo, ¿cómo puede ser que se lo conociera tan poco? Siendo que su descubrimiento fue, sin duda, mucho más importante que el de Cristóbal, evidentemente. Bueno, y sin embargo, muy poco se sabía de él. Mateo Colón había escrito una obra llamada De Rea Anatómica, en el año 1559, y cuando me toca viajar a Brasil a presentar el libro, mi presentador era Contardo Caligaris, que es un psicoanalista, fue discípulo de Jacques Lacan. Bueno, pero el tipo cuenta durante la presentación, así como estamos nosotros, él estaba al lado mío, y cuenta que cuando sale el anatomista, él lo lee en Estados Unidos, en Nueva York, y tenía curiosidad por saber cuánto había de cierto y cuánto de ficción en esa historia. Entonces va a la biblioteca de Nueva York, que es la biblioteca que tiene más ejemplares en el mundo, y se encuentra con un ejemplar de 1559 de la obra de Mateo Colón, De Rea Anatómica, un libro que yo después pude ver, y cuenta un dato que a mí me impactó, yo no lo había visto nunca ese libro, había dos en todo el mundo. Y dice, para mi sorpresa, ahí donde Mateo Colón habla de sección y disección de miembros anatómicos, hay unas notas al margen, fechadas en 1775, firmadas por un tal doctor Frankenstein. Claro, el nexo con el Frankenstein que todos conocemos era muy cercano, porque en esos capítulos Mateo Colón hablaba de cortar brazos, cortar piernas, unirlos, es decir, un parentesco muy cercano con el Frankenstein que conocemos. Entonces, cuando terminamos esa charla, fuimos a comer, y yo le digo, decime que eso que contaste del ejemplar en Nueva York se te ocurrió en el momento. Y tú me dices, no, no, cuando viajes a Nueva York, andá, búscalo, y te vas a encontrar con esa noticia. Entonces, en esa escena empezamos a pensar cómo habría llegado esa idea del Frankenstein a la autora, Mary Shelley, y entonces establecimos una hipótesis que no sé si es cierta, pero me parece verosímil. En 1816 se reúnen en Ginebra Lord Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, y el secretario de Byron, que era John Polidori, que era médico además. Un médico, a decir de Byron, mucho más apto para producir enfermedades que para curarlas. Y entonces dijimos, tal vez ese ejemplar que hoy está en la Biblioteca de Nueva York, lo tuviera entre sus libros Polidori, el secretario de Byron, y cuando Lord Byron plantea, recordemos que era un verano de 1816 muy tormentoso, no podían salir de la casa, entonces Lord Byron propone casi como un juego que cada uno escribiera una historia de terror, a ver quién escribía la historia más terrorífica. Mary Shelley escribió el primer boceto del Frankenstein, y Polidori escribió el primer libro de vampiros, el primer cuento de vampiros, que se llama The Vampire, anterior al Drácula de Bram Stoker. Bueno, entonces dijimos, tal vez Polidori tuviese ese libro en sus manos y de ese libro Mary Shelley tomara el nombre de su científico. Y escribió una historia, se llama Las Piadosas, que reproduce, digamos, cómo pudo haber llegado, ya no Mary Shelley a escribir Frankenstein, sino Polidori a escribir El Vampiro. Es curioso porque las protagonistas de este libro son unas hermanas Legrand, y a mí me está llevando muchos años tratar de convencer. Hay otra señora, yo les hablaba de la señora Fortabat, que no la conocen porque son jóvenes, pero hay otra señora que se llama Mirtha Legrand, y no sé, por alguna razón se sintió aludida en ese libro, y me resulta muy difícil explicarle que esas hermanas Legrand no tienen nada que ver con ella ni con su familia, lo cual no es fácil, porque no me cree. Escribo tiempo después una novela que se llama El secreto de los flamencos, que habla de esa guerra entre la escuela florentina y la escuela flamenca de pintura. Recuerden que los florentinos en la Edad Media eran los dueños de las fórmulas del color y los florentinos de las perspectivas. Y en lugar de juntarse color con perspectiva, se mandan espías, y es una novela de espionaje en ese escenario de pintores. Me toca viajar a Bélgica, a Amberes, a presentar el libro, la novela transcurre en brujas, y en una presentación en Amberes, la presentación era en el hospital más antiguo de Europa, que está ahí en Amberes, y un ala de ese hospital era el hotel donde yo estaba alojado. Entonces recuerdo algo que no había tenido presente hasta el momento de la charla. Cuando estaba hablando con el público, recuerdo que esas anotaciones que estaban al margen del libro de Mateo Colón, de Reina Atómica, estaban fechadas en Antwerp, y Antwerp es Amberes. Y yo estaba en el hospital más antiguo de Europa. Entonces cuando terminé la charla me fui al archivo y le pregunté al archivista si era posible conocer la lista de médicos. Precisamente la de 1775. El tipo me condujo a un sótano, abrió los libros, y adivinen con qué me encontré, con un doctor Victor Frankenstein, que efectivamente trabajó en ese hospital de Amberes. O sea, el Victor Frankenstein de Mary Shelley fue un personaje que realmente existió y que trabajó en el hospital de Amberes en 1775. Ahora, fíjense cómo las historias se van encadenando. Bien, viajo a México a presentar el secreto de los flamencos. Y en las tantas visitas que a uno le preparan, me toca ir al Palacio Nacional, que es la Casa de Gobierno de México, y ahí me encuentro con este mural, que es fantástico, es un mural de Rivera, donde podemos ver toda la historia de México. Es un mural realmente fantástico. Yo venía subiendo esta escalera y en un momento cuando subo aquella escalera me encuentro con esta imagen, que me resultó impactante. Fíjense en ese detalle. Esa nave que va volando, ese azteca que va volando, esta es la época del Imperio Mexica, que va volando hacia, digamos, el este. Entonces dije, ¿qué hubiera pasado si, estas son épocas precolombinas, si antes de que llegaran los españoles a América, ese personaje, por ejemplo, se hubiese embarcado en una nave así y hubiese llegado a Europa antes que Colón a América. Eso es el conquistador. Eso se llama ucronía. ¿Una ucronía qué es? Es aquello, ¿cómo hubieran sido las cosas si hubieran cambiado las cadenas, algún elemento de esa cadena de sucesos? El conquistador está protagonizado por Quetzal, que es el nombre que yo decidí ponerle a ese personaje, que es Quetzalcóatl, y yo decidí humanizarlo, y decidí inventarle una historia. Era un chiquito que iba a ser sacrificado a los dioses, ustedes saben que los aztecas practicaban el sacrificio. Y, bueno, un anciano del Consejo de Sabios se apiada de ese chiquito, consigue salvarle la vida ahí en el acto de las pirámides y, entonces, bueno, se lo lleva a vivir con él, lo cría, y lo cría, digamos, en los principios olmecas, que es la cultura anterior que se oponía a los sacrificios rituales. Entonces, él, cuando se hace mayor, digamos, se convierte en una suerte de, entre comillas, científico de la época, explora las estrellas, se convierte en astrónomo. Ustedes saben que los aztecas tenían una astronomía muy avanzada. Y los aztecas sostenían que había una tierra mítica, que era la tierra de Aztlán, y él quería volver a esas tierras de Aztlán, del mismo modo que Colón quería llegar a las Indias o quería, digamos, dar la vuelta al mundo y se topa con las Indias. Entonces, es la historia especular de Cristóbal Colón, que es casi el espejo, digamos, Quetza de este Cristóbal Colón, y es la mirada de un mexica sobre esos europeos. Y es muy interesante, porque ¿con qué se encuentra Quetza cuando llega a Europa? Con salvajes. Con salvajes. Con salvajes, con gente, digamos, poco aseada, con gente que no se baña, se encuentra con gente que practica rituales iguales a los que él se oponía. Fíjense que cuando él llega ahí, lo primero que se encuentra, y lo que ve con más profusión, es un tipo crucificado, sacrificado en una cruz. Entonces, dice, estos salvajes practican el sacrificio ritual. Se encuentra, además, con la Inquisición. Se encuentra con las hogueras, se encuentra con gente que está siendo sacrificada, quemada. Nosotros tendemos a creer que este conjunto de ideas, digamos, que hoy se sintetiza en la historia del pensamiento occidental, es el pensamiento y es, en algún sentido, una evolución casi natural de las ideas del ser humano. Pero cuando vemos estas otras culturas, como la mexica, nos damos cuenta que esa cosmogonía es completamente distinta, que esa concepción del universo es completamente diferente y es muy interesante tratar de pensar cómo hubiera... Digo, así como los escritores nos encontramos con las historias de manera más o menos casual, más o menos aleatoria, me parece que lo mismo sucede con la historia. Me parece que los personajes que marcaron la historia se fueron cruzando con esos hechos que determinaron que la historia sea de este modo y no de otro, pero podía haber sido de otro modo. Quiero decir, así como yo tengo esta vivencia cada vez que me encuentro con la historia, que el azar me llevó a encontrarme con este mural y ver ahí una historia, tal vez la historia de la humanidad no sea más que una cadena de sucesos accidentales y nosotros estamos acá casi, diría yo, por un enorme malentendido. Y cuando uno ve cómo funciona el mundo, la verdad es que no dista de ser un gran malentendido. De modo que creo que para eso estamos los escritores para tratar de poner en evidencia este malentendido que significa la existencia, para poner en evidencia que a veces lo que parece natural y preestablecido muchas veces está forzado y tiene la materia de lo azaroso, de lo casual. Y me parece que por lo menos esa es la literatura que a mí me gusta leer. Yo tenía un criterio acerca de, para decirlo de una manera genérica, del ser humano hasta que leía a Franz Kafka y después de leer el proceso, la verdad que todas esas certezas, todas esas certidumbres se caen, se derrumban y uno sospecha que ha vivido equivocado. Entonces es interesante pensar hasta qué punto no vivimos en un error. Recuerdo una conversación que tuve con mi hija hace unos años, ahora ella tiene 15, pero era muy chica en ese momento. Estábamos en la playa y estábamos tirados en la arena entonces me pregunta, no sé qué estaba estudiando en la escuela, me dice, papá, ¿cómo fue el pasaje del hombre primitivo al hombre moderno? Entonces yo le explico, bueno, el hombre primitivo era cazador-recolector, comía lo que encontraba, vivía semidesnudo, se bañaba en el mar. Entonces mira alrededor y ve un tipo comiendo choclo, una mina en tanga, otro que está pescando. me dice, ah, o sea que trabajamos 345 días al año como hombres modernos para tener 15 días de hombre primitivo. Es cierto, digo, ¿dónde está el negocio de haber evolucionado a este punto? Pues si comparamos esas culturas cazadoras-recolectoras, los tipos vivían de vacaciones todo el tiempo, quiero decir, estaban en tanga, en lo mejor de los casos, en la arena, en la playa, se bañaban, cazaban, lo que encontraban, y eso se nos vuelve a nosotros una utopía de vacaciones, ¿no? Pero es interesante pensarlo, ¿no? Cómo llegamos a este punto que uno dice, y vos salís de acá, acá tenés la 9 de julio, y decís, ¡guau! ¿Cómo llegamos a este punto? Digo, esto no es normal. Quiero decir, esta civilización en la que vivimos, hay algo, digamos, que no está funcionando, definitivamente. Así que yo creo que esa es la función de la literatura, tratar de hacernos ver qué cosas son absurdas, qué cosas son delirantes, y creo que muchas veces, por la vía del absurdo, por la vía de estas herramientas que nos presta la literatura, podemos darnos cuenta de esto, y sacarnos de esa ilusión de que esto que vivimos es el orden natural de las cosas. Así que, bueno, mil gracias a todos por esta amable atención, y bueno, la idea es que nos preguntemos en cada momento hasta qué punto esto que estamos viviendo no es un artificio pensado por algún demente. Muchas gracias. 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 ¿Por qué se te ocurrió cambiar la mirada europea sobre América? En realidad, la historia es más bien cambiar la mirada americana sobre Europa. Es curioso, vos sabés que cuando estaba en Bélgica, en Amberes, presentando el libro, y me preguntaban cómo se le ocurre a un escritor argentino escribir sobre una historia tan lejana que transcurre en brujas, en Europa. Entonces se me ocurrió esa frase que no sé si es de Borges o de Octavio Paz, la citaban los dos, y él decía así como los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos descienden de los incas, los argentinos descendemos de los barcos. Es decir, ese nexo con Europa es muy cercano. Yo soy hijo de padre húngaro, primera generación, y nieto de abuelos rusos. Entonces, claro, uno se pregunta por qué los hijos salen tan raros, ¿no? porque yo tengo dos hijos que son rubios, suponiendo que yo sea el padre, uno se pregunta cómo puede ser, y claro, cuando armás el mapa realmente ves que todos esos genes bajaron de los barcos. Entonces me parece que estamos más atentos a esa mirada porque uno puede percibir que en los pueblos que tienen un mayor componente originario, tal vez viven esa conquista como un drama, como un drama que todavía perdura hasta hoy, y para nosotros eso es una suerte de contradicción porque nosotros decimos somos americanos, bueno, está bien, somos americanos, pero también somos europeos, digamos, abuelos europeos, padres europeos que llegaron acá, quiero decir, ¿qué es ser americano para un argentino? No es lo mismo ser americano para un argentino que para un peruano o para un mexicano, depende que mexicano también, por supuesto, y depende que argentino. Entonces me parece que eso siempre nos genera una incomodidad, una incomodidad muy grande que nos hace todo el tiempo estar en conflicto, por momentos somos roquistas, por momentos somos antirroquistas, por momentos estamos con Sarmiento, digo, estos mandatarios que facilitaron la inmigración, por momentos la historia se vuelve rosista, se vuelve nacionalista, entonces es interesante ver cómo estos vaivenes tienen que ver con esta pregunta por la identidad, ¿quiénes somos? ¿quiénes somos los argentinos? Quería saber el significado del personaje principal, el nombre. Quetza, te voy a contar una historia que en general no cuento, pero tiene mucho a ver con mi historia personal. Yo digo que la literatura en un punto hay algo misterioso ahí que no sabemos muy bien cómo funciona. cuando yo estaba escribiendo El Conquistador empezaba a escribirla, empezaba a describir este personaje Quetza que era un chiquito que como te digo lo salva de la muerte un anciano del Consejo de Jóvenes Sabios porque estaba enfermo, tenía una enfermedad intestinal entonces el tipo se compadece de ese chico y convence al monarca que no tenía suficiente valor ni salud para ser ofrecido a los dioses estaba enfermo es decir es el ardil que él utiliza para quedárselo y adoptarlo él se oponía a los sacrificios. Yo estaba escribiendo esa novela y estaba presentando el libro anterior en la Feria de Dominicana mi mujer estaba embarazada cuando yo estaba viajando le faltaba un montón para el parto estaba de 25 semanas yo había hablado el día anterior con ella estaba todo bien y cuando llegó a Buenos Aires me enteró que mi mujer estaba internada en terapia intensiva que había nacido el nene Blas era el nombre no sabíamos no lo habíamos ni siquiera pensado y que ya había nacido y yo pensé que me estaban ocultando digamos un hecho trágico yo no podía concebir que alguien pudiera nacer con 25 semanas y efectivamente cuando entro a la terapia intensiva estaba en una incubadora con 500 gramos y mi mujer estaba también en terapia intensiva yo escribí esa historia para él y ese héroe que está es mi hijo Blas que vivió y hoy está muy bien no sé qué funciona en la literatura pero Ketza me sirvió para escribir la historia a mi hijo eso ¿cómo fue la investigación previa al libro? afortunadamente los españoles dejaron muchísima bibliografía no tuvieron ningún pudor incluso ante su propia crueldad entonces me encontré con una cantidad enorme de información y de descripciones de cómo era la Tenochtitlán precolombina con planos con ilustraciones con dibujos entonces el desafío más grande y por otra parte el más interesante para mí era reconstruir esa ciudad de Tenochtitlán que el lector pudiera caminar esas calles pudiera navegar esos canales pudiera subir a esas pirámides es una novela que casi te diría se recorre en 3D es decir está reconstruido esa ciudad de México desde el vuelo desde el vuelo de los pájaros la novela se inicia con el vuelo de unos pájaros que recorren toda la ciudad de Tenochtitlán entonces el lector lo primero que se encuentra es una imagen aérea y la reconstrucción de esa ciudad que era una ciudad urbanísticamente perfecta perfecta digamos tenía una avenida principal tenía dos diagonales y todo lo demás estaba surcado por canales entonces la podía recorrer tanto por tierra como por agua era una ciudad que funcionaba perfectamente perfectamente bien el DF la ciudad de México es un retroceso enorme en comparación de lo que era la ciudad de Tenochtitlán los propios españoles se fascinan tanto con esa ciudad que deciden destruirla porque casi que les da envidia ver esa vos cuando lees las crónicas de los adelantados de los conquistadores te encontrás con que los tipos están maravillados entonces yo trabajo sobre esa sobre esa fascinación sobre esa fascinación de los españoles cuando llegan a a Tenochtitlán que no lo soportan no lo soportan y ese afán de destrucción ese afán de de masacrar y de destruir tiene que ver con finalmente con esa fascinación que les producía la cultura mexica los admiraba mucho secretamente los admiraba mucho muchas gracias aplausos